3, atención, 2 kilogramos de papaliza, 1 kilogramos de charque, 5 cebollas, 100 miligramos de ajo rojo, 2 dientes de ajo, fondo de res, 4 palmigas, 1 taza de arroz, comino y sal. Todo lo que usted se puede imaginar, acá lo tenemos. Muy bien. Ya, ahí lo vas a ir a mover, moviendo, lavando con tus manos, ya. Ah, y la mano que me trae. Sí, sí, sí. Entonces aquí yo les voy a enseñar cómo lo he cortado. Ahora, agarramos la papaliza y en rodajas. Ah, muy bien. ¿Cuántas veces más o menos o cómo sabemos que ya está? ¿Con una lavada basta o cómo? Tú mismo vas a ver porque, oh, dorcito amarillo. Exactamente. ¿La cebolla me puedes pasar? Claro que sí, cebolla. Muy bien, esa es la cebolla. Ahí está, la cebolla está... Y el ají rojo ya lo puedes ir trayendo igual. Ya, claro que sí. ¿Esta cebolla está licuada? Sí, ya está procesada, ¿ya? Procesada. ¿Qué es lo que llevamos a hacer con el ají? Lo vamos a llevar a hacer hervir. Ya. Para quitarle un poco lo que es el picante, ¿ya? Sí. Y tenemos que despepitarlo, sacarle las venas, como siempre lo hemos dicho, y lo tenemos listo, ¿ya? Perfecto. Lo llevamos a licuar. Perfecto. Ahora, ¿qué quieren? Si el ají quieren que sea menos picante, lo llevamos a hervir y llevamos de nuevo. No, ya, lo escurrimos y llevamos a hervir de nuevo. Ya, perfecto. Y lo mejor de todo es que obviamente tenemos pequeñines en casa, entonces ese tip nos super sirve a todos nosotros para evitar. Exacto, pero es que la comida también, nuestra gastronomía amplia que tenemos en Bolivia, tiene que tenerse picocito. Sí o sí, un poquito por lo menos. Sí, yo soy de las personas que les gusta comer picante, pero muy picante. Hay una sorpresa más adelante que no se lo pueden perder, por favor. Ahí. Y eso sí, no te voy a evitar ni un poquito. Ah, pero ¿por qué? No, vamos, todos compartimos acá. Qué bien es la regla número uno en cocineros bolivianos. También vamos a utilizar lo que es un fondo de res, ¿ya? ¿Un fondo de res? Hirviendo, vamos a agregarle un poco. De repente se le pasó, no hizo el fondo de res? Que se forme un poquito un caldito, como vemos aquí, ¿ya? Excelente, ya. No tiene que ser mucho tampoco. No, tampoco. ¿Ya? Aquí vamos a añadir igual un poquito de lo que es ya nuestra papaliza. Ah, ya vamos a añadir la papaliza. Sí, mis, pero la manito nomás, llevamos. Ya está bien lavada, como dijimos. Ya. Ahí está. Y si vemos aquí, el agua está ya más clara. Ajá. Es que lo hemos lavado bien. Luis, hiciste muy bien el trabajo. Ay, gracias, no, pero nada sin a Alexander, porque Alexander fue el capísimo que lo hizo antes. Ahora, tenemos la misma agua que hemos lavado. Nos sirve igual para agarrar el charque. Muy bien. Y comenzamos a mover con todos nuestros cocineros bolivianos. ¡Bravísimo! Y hasta aquí es la primera parte. ¿Lo que es? Arroz. Yo pregunto de repente, si se puede poner arvejas, puede ser con verduras o no. A gusto, claro que sí, puede ser unos sucritos ahí. Sí, allá, muy bien. Si usted desea. Un arroz primavera, ¿por qué no? También se puede poner con choclo, morrón, arvejas, zanahorias. Ah, ya, perfecto. Y mire la montaña. Ese es el Ijimani. Me encanta. Me encanta. Y llegó la hora de... De gustar, mira el tenedor acá.